Se intensifican las labores de reparación en centros educativos del territorio. Por ejemplo, este año las transformaciones en dos círculos infantiles del municipio Cabecera han sido de los trabajos más significativos que acomete el sector. Esto es un círculo que lo hemos remodelado y restaurado a la misma época. Aquí hemos aprovechado el tema de la carpintería, todo eso. Hemos tenido que hacer un trabajo de restauración en unos cuantos lugares, recuperación. Y se ha trabajado, se ha trabajado fuerte. Un círculo que se le han hecho muchas cosas modernas, todas las instalaciones hidrosanitarias nuevas, la electricidad. Realmente el círculo lleva 60 años de construcción y que todavía no se le había hecho ninguna reparación ni parcial. Que bueno, ahora con esta reparación vamos a tener el sueño esperado, porque vamos a tener un círculo nuevo, con perspectivas nuevas. Y bueno, es lo que espera toda directora de un círculo infantil, que las cosas tengan, las condiciones de vida sean las mejores. Sin embargo, las intervenciones más fuertes se ejecutaron en las escuelas de la educación primaria Julio Luis Rodríguez y Jesús Villafuerte. Ambas inversiones suman un monto total superior a los 17 millones de pesos. Se intervino la construcción de canchas, áreas deportivas, cubiertas, una reparación capital. Con el tema de la limpieza de cintes, tanques de agua, ya nosotros hemos trabajado en eso y ahora estamos en los minutos finales de abrir ya todos los centros educacionales. En el caso de estos centros de aislamiento, ya tienen sus levantamientos después que entró Salud Pública, que los fumigaron y ya tenemos el levantamiento de todos los recursos que se echaron a perder por la cantidad de pacientes que pasaron por aquí, pero va a estar listo ya para el inicio. A pesar de estas labores que benefician a varios planteles escolares, existen problemáticas que afronta el sector rumbo al reinicio del curso. Estos centros que están evaluados de mal, como la Escuela de Oficio de aquí del municipio de Cienfuegos, el Centro Politécnico José Grego, Gorgorio Martínez, ya tienen estos centros, tienen abasto de agua. Ahora vamos a hacer algunas acciones constructivas para en el mes de enero y empezamos la construcción de esos centros, la reparación capital. Ahí está también la escuela primaria de Junco Sur. Los equipos de frío están en una situación crítica, pero no obstante eso, tenemos 12 centros que no tienen en estos momentos, no tienen nada de frizzy ni refrigerador, pero el Consejo de la Administración Municipal tiene el levantamiento y va a entrar una brigada a ver cómo resolvemos toda esa situación. Nosotros, para el inicio del curso escolar, todos los centros van a tener sus equipos de frío, se les va a quitar a las direcciones municipales y van para los centros educacionados. Cuando faltan pocos días para retomar aquí las dinámicas educativas y de aprendizajes, se agilizan todas las faenas en vísperas del periodo lectivo que está por comenzar. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.